¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Con los impresentables de Jesús Serón, Arciles y Lexosir! ¿Qué pasa máquina? Un ocelote, un ocelote ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el ocelote? ¿Habéis visto el palo de cristal sagrado? Sí, lo has puesto tú Lo he puesto yo, pero lo estáis comiendo, no se come Me gusta comerte el palo, Ernie ¡Muchas gracias a todos por seguirnos en la página de Facebook! ¡Vamos, Facebook! ¡Todos tenemos página de Facebook! Espero que nos estéis dando like y nos estéis siguiendo, que sí, porque se vienen cosas interesantes ¡Sí! ¡Es mi camino a jugar hoy! ¡Vamos a jugar Murder Mystery! ¡Vamos a jugar! ¡Tengo un 6% de probabilidades de ser el asesino! ¡Yo me hice 29! ¡Vas a ser tú, Arciles! ¿Qué dices? ¡Hala! Pensaba que estábamos en Marte y de repente hemos cambiado, ¿eh? ¿Es verdad? ¡Hoy es miércoles! ¡Es miércoles! Bueno, en verdad no es miércoles, pero bueno, da igual ¡Es miércoles, porque van a ver la fecha de cuando se grabó! jajaja es atemporal totalmente atemporal como que el asesino es el asesino que que yo no soy alcalde me acaban de matar osea yo no soy asesino el alcalde si que soy el alcalde si que eres no es el hermano de jesús es el hermano de jesús el asesino creo que es el hermano de jesús si 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 esta matando a la gente ahi mira 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 y ese que lleva arañas uy lo veo lo veo mira por mi mira mira vamos por ti corre eso si alcalde huye me ha matado vamos victoria no me lo creo y yo muero justo wey a mi me ha dado una calucinas ernie una cosa eras el detective antes si pero que me han dado una uy mira como nada vaya detective asqueroso soy inocente eh no me matéis eh chicos el ernie es el asesino que no que no que no que soy inocente eres el asesino uy un oso peligroso hay un oso peligroso son todos osos peligrosos oso oso peligroso que te cozo oso mo oso perezoso roñoso mocoso a ver donde estais uy una señora yo estoy cogiendo a oro aquí hola alcalde hola eric zossi donde estais yo estoy cogiendo a oro pero porque quiero veros tal cualmente que no soy el asesino lo prometo que pregunto mira esta aquí jesús jesús eres tu me acabo de ver una soda eh llevas una cosa en la mano rarisima eh si una soda ahí puedes comprar soda en la maquina una soda te diria que me la soda pero me importa mucho jajaja dejame ser oro family friendly a ver a ver yo te estoy siguiendo eh jesús mira ernie sigeme sigeme que te voy a comprar un bote de soda uy 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 este sigeme sigeme ernie mira mira esta el alcalde esta aqui el alcalde uy toma pero no me la dao no me la dao esta aqui el alcalde hola alcalde yo tengo 7 alcalde Yo tengo cuatro Yo tengo tres Es seis chicos de nodo, ¿eh? ¿Pero quién es el asesino? No lo sé Otro oro Chicos 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 El asesino es el les osi ¿Por qué? Tal cual Si le hice un arco, disparadme Eh, acaba de morir Es Arciles ¿Qué dices? Es Arciles O sea, hay un tío ahí desaparecido Muerto Y estabas tú ¡Eh! Disparo Es el alcalde, el asesino ¡El alcalde! ¡Viene por mí! ¡Pero es que dices! Es que no voy a por ti ¡Pero si no soy el asesino! ¡Es el alcalde! Pero a mí no me ha matado Y me ha tenido enfrente ¿O es el les osi? Ese es el les osi Pero si yo tengo un arco Da igual, el asesino puede tener arco Oro Mira a Ernie ¿Qué leches es ese? ¡Mata a este! ¡Mata a este! Dispara al alcalde Dispara al alcalde Dispara al alcalde Dispara al alcalde Vale, vale, vale Voy a disparar al alcalde ¿Dónde estoy? ¡No, no, no! ¡Yo que he hecho! Aléjate un poquito, eh les osi ¡Aléjate! ¡Eh! Acaban de matar a uno Acaban de matar a uno Vale, nosotros no somos Eso yo lo sé Mira, les osi tampoco Vale, vale Les osi, es el alcalde Vete por él Disparale ¡Pero les osi, que estás haciendo! ¡Estás dando vuestros en círculos! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Tiene la espalda! ¡Corre, corre, corre! ¡Que el alcalde no! ¡Que tiene la espalda el alcalde! ¡El alcalde! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! El alcalde que te acabo de ver matar a dos tíos ¿Cómo? Ah, pues no Eh, no es el alcalde, tened cuidado ¿En serio no es el alcalde? No puede ser ¡Jesús, que te han hecho! A ti también, ¿no? Es que de verdad No, a mí no ¿Pero si estaban las vuestras? Dios mío, yo me quiero que... ¿Dónde estáis? ¡Que estoy sonido! Yo me quedo aquí, les osi ¡Lol! Escúchame, ¿cuándo consigo el arco? Ernie, necesito... ¿Es el alcalde? ¡Que tengo al alcalde aquí! ¡Que tengo al alcalde aquí! Pero que no es el alcalde, que no es el alcalde ¿Eres...? ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Desgraciado! ¡Si lo estoy diciendo! No, no he visto, pero me he callado, me he visto, mira A ver, que yo también, pero ¿cómo me ha matado a mí? Por la espalda Pero si tú estabas lejísimo Ya, es que me te he deportado ¿Cómo te he deportado? ¡Ah, porque qué sé yo! ¡Lol! ¡Hay teletransportes! ¡Sí! ¿Qué teletransportes? ¡Hay teletransportes! Lo he visto yo aquí y de repente ha aparecido... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estamos todos tirados en el suelo! ¡Tú! ¡Vas a perder por tramposo! ¡Pero es que tramposo! ¡No he hecho trampas en ningún momento! ¡Por aquí atrás, arciles, tío! ¡Ahí, ahí! Lo acabo de ver ¡Adiu! ¡Vaya leche! ¡Ada! ¡Pazucasita, crack! Hay otro ahí ¡Eh, policía! ¡No me lo creo! ¡He logrado! ¡Por tiempo, vamo! ¡Qué asco! ¡Si es que eres muy lento acá! ¡Le estás cagando los pañales! ¡De verdad! ¡Si es que no sé dónde están! ¡Están potosados! ¡Se están teleportando! ¡Ja, ja! Escucha, yo lo había visto con la espalda y de repente detrás mía... ¡Pero macho! ¡No digas que no es! ¡Ay, pues no sé qué me ha atado! ¡Pero no me digas que no es! ¡Que yo voy directo a por él! Te digo, te digo, Ernie Te lo juro ¡Que yo estaba solo! ¡Ja, ja, ja! ¡No había nadie! ¡Me ha matado! ¡Es que me he teleportado justo detrás de ti! ¡Solo estabas en otro mundo! ¡Es que ha tenido un gusto detrás mía! ¡Si, si! ¡Soy un crack! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pero si el alcalde no es! ¡Que no es! ¡Si es! ¡Que no! ¡Que no es el alcalde! ¡No! ¡Ahora no! ¡Antes si eras! ¿Eres el asesino alcalde? ¡No! ¡No te creo! A ver, dos veces seguidas es muy raro ¡A que sí! ¡Pues ya está! ¡Eh! ¡Es él! ¡Es él! ¡Se acaba de descubrir él solo! ¡Tan cual! ¡Ah! ¡Que no! ¡El alcalde no era! ¡Es verdad! ¡El detective acaba de morir! ¡Era yo el detective! ¡Eh! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser que sea el exocié! ¡Porque! ¡Está muy callado el exoci! ¡Está demasiado callado! ¡El exoci! ¿Yo? ¡El exoci! ¡Tú! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Es él es el exoci! ¡Está grabando tú! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡El asesino soy yo chicos! ¡Vaya si taco tú! ¿Eres tú el asesino? ¡Si! ¿Eh? ¿Alcalde? ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Mata a alguien que no seamos nosotros! ¡Para que lo veamos! ¡No! ¡Mata a alguien! ¡Ven aquí! ¡Si eres el asesino! ¡Si! ¡Me alío contigo! ¡Muy buena hombre! ¡Yo te mato! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Es el exoci! ¡Es el exoci! ¡No acabo de haber matado a Jesús! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el exoci! ¡Lo peor de lo que sabía que era el exoci! ¡A ver! ¡A ver! ¡Arciles! ¡¿A ver el asesino?! ¡Pero de que es el exoci! ¡Que me están disparando! ¡Le exoci o le exo! ¡No! ¡Sabía que era el exoci! ¡Porque le he visto siguiéndome! ¡A juego! ¡Me han matado! ¡Vamos! ¡Han matado al exoci! ¡Enormus! ¡Enormus! ¡Gigantos pitocos! ¡Yo tengo un 14! ¡Yo un 28! ¡Yo un 28 es asesino! ¡Y me tengo otro! ¡Me cago en la leche! ¡Te lo juro que es increíble este juego! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Bueno! ¡Habrá que coger oro! ¡De que hago el mojo! ¡Jijiji! ¡Como lo mueves, eh, muchachito! ¡Buscando el orito, el orito! ¡Búcame esta! ¡Dímela esta! ¡Solo sé lo que me cuesta! ¡Arciles! ¿Qué pasa? ¡Arciles! ¡Tiene risa el asesino! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo como el asesino, eh! ¡No me digas! ¡Me acabo de ver! ¡Está matando a todo el mundo detrás mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Es así! ¡Corre Ernie! ¡Es Ernie! ¡Ah! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Balman! ¡Corre, Balman! ¡Jijiji! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Me acabo de ver matando a todo el mundo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que no! ¡Que no! ¡Han matado a detective! ¡Lo ha matado a Ernie! ¡No digas! ¡Han matado! ¡Es verdad! ¡Han matado a Ernie! ¡Que no! ¡¿Dónde está él?! ¡¿Dónde está?! ¡Ven aquí, Jesús! ¡Que quiero acercarlo con tus huesos! ¡No! que sería ahora el detective quizás sí quizás quizás soy el asesino jesús es el asesino no por esta es que tiene que ser deja de quitarme el oro aquel oso si fuera yo en mí me ha matado ahora mismo no es que no tienes el arma aún mira ahora sí lo tiene que ha muerto alguien ha muerto alguien ha muerto alguien coger el oro que me lo está siguiendo que no lo está siguiendo corre 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 el socio es el detective el socio es el detective que yo no soy detective saca el arco del socio conquistalo ay dios mío no está matando a la gente correr con el joker estamos juntos juntos somos fuertes chicos no te digas tanto no tengo ni idea ya está que es esto que es esto que es esto como teletransporte esto no causas y delante me ha matado por aquí creo que es el que tengo detrás estoy haciendo toda la guarra me estoy escondiendo creo que es el que tengo detrás y así les hay no me lo creo de la pinta es una chica es una chica una chica y aquí tiene su cabeza esta la cortaba antes es una chica es esta hay una chica es verdad corre es mi que te pasa que tengo miedo hay una chica ahí parada esta no es es mi anda mira hay uno aquí en el cuarto de mi tío que disto que es yo pensaba que era este olito olito yo estoy cogiendo alcalde 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 voy contigo alcalde conmigo conmigo esperarme esperarme es que tengo el escondite perfecto pero dónde está el eso sí mira que escondite me escondo aquí en un sitio donde hay unas armaduras con espadas que pasa alcalde tengo un mejor sitio madre mía donde me han matado a mi tío pero necesitamos un arco tengo seis de oro yo tengo ocho me quedan cuatro aquí hay uno de oro a mi me faltan dos me quedan tres de oro otro me queda uno uno de oro estoy viendo a la asesina la van a matar creo eh van a matar el asesino matala matala dios mio dónde está Paul acaba de matar a uno al lado del asesino pero dónde está jesús y el arco dónde está el arco de detective no sé dónde está el arco la chica está en un pasillo es que no sé cómo explicarte el pasillo vale aquí hay oro aquí hay oro el pasillo en la parte de arriba está la misma vale vale tengo arco eh tengo arco yo también aquí 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 hay un montón de muertos está donde había escondido donde había escondido más o menos está la chica vale vale voy para allá aquí hay gente pero eso es un arco ¿dónde estáis? tenemos arco todos está aquí la chica a tu derecha eso sí eh va de rosa no jesús hola 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 que defendamos el cadáver de jesús su honor es pelirroja es pelirroja está en la parte de arriba ahora mismo es pelirroja está en la parte de arriba vale 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 que baje que baje queda levantado es pelirroja juntos juntos haremos la fuerza esto es esto la unión hace la fuerza está bajando es esa es esa no 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 te veo pero esa pelirroja si no es uno con el pelo naranja si 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 le matamos le matamos le matamos grande si hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis que abajo en la descripción tenéis el canal de mis impresentables también sus instagrams y las páginas de facebook darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós